Rorcita de primavera Autonomatopeya, ay que me querras decir Tu risa lo dice todo, lo siento dentro de mi Que milagrosa es la vida, nos trajo esta bendición Allá por el 6 de enero fuiste el regalo mejor Coplitas para Martina, que no se apague tu sol Que en tu viaje por el mundo regales risas y amor Y adentro tu sonrisa es un cualicho que inhibe el más fuerte mal Un halo de luz tu alma que no para de brillar Quisiera saber que sueñas cuando ríes al dormir Velando por tus ensueños voy a cuidarte hasta el fin Cuando te tuve en mis brazos fue mágico y sanador Fue como haber visto un ángel pero en otra dimensión Ay Martina, Guadalupe, que no se apague tu sol Que en tu viaje por el mundo regales risas y amor Que en tu viaje por el mundo regales risas y amor Que en tu viaje por el mundo regales risas y amor Gracias.